El diagnóstico es una etapa elemental para elaborar un proyecto cultural, pues busca conformar la base para definir los objetivos y el desarrollo general del proyecto. Un diagnóstico sirve para identificar los problemas o situaciones a modificar en el entorno que se realizará el proyecto, definir y diseñar las estrategias para solucionar el problema o situación a cambiar, facilitar la redacción del proyecto a realizar, especialmente los objetivos del proyecto. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Debes responder a la pregunta, ¿por qué quiero hacer este proyecto? Necesitas identificar el problema o situación que se desea modificar. Establece una hipótesis. Levanta datos que den sustento al problema y la hipótesis. Redacta un documento considerando los datos obtenidos y su respectivo análisis. Un buen diagnóstico debe tener toda la información necesaria para tener esa lectura de la realidad, algo que puedas lograr mediante entrevistas a expertos y expertas, testimonios de personas relevantes en la materia, lectura de estudios y revisión de información disponible, entre otros. Algunas herramientas que te pueden ayudar en tu diagnóstico son el análisis FODA y el árbol de problemas, las que puedes revisar en detalle en el manual. En resumen, el diagnóstico es la parte inicial de un proyecto, el momento en que respondemos a la pregunta, ¿por qué queremos hacer este proyecto?, la identificación del problema o realidad a modificar que deseas aplicar en tu territorio, etapa en la que debes considerar el levantamiento de datos. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales. Gracias por ver el video.